En este momento ingresa el señor Presidente de la República del Ecuador, el economista Rafael Correa Delgado. Señoras y señores, demos la bienvenida al Presidente de la República. Para dar inicio al evento, tengo el agrado de dar la palabra al señor Frédéric Millon, rector de Sciences Po. Señor Presidente Economista Rafael Correa Delgado, queridos estudiantes, queridos amigos, Carlos, es para nosotros un gran honor, señor Presidente, de vous accueillir hoy en este campus latinoamericano de Sciences Po a Poitiers. Es la segunda visita que vous rende a nuestra casa, porque vos venís una primera vez a Sciences Po en 2008, en el primer mandato, y es la marca de l'intérêt que vos portes a nuestra institución, a su proyecto y a sus alumnos. Dès sa création en 2001, nous avons souhaité placer ce campus sous le patronage du Libertador, du libérateur qui reste la figure du rassemblement de la communauté latinoamericaine. Et c'est lui qui donne son nom à cet amphithéâtre. Ici même, dans ce programme, se réalise le rêve de Simon Bolivar. Mario Bargas Llosa soutient qu'il a découvert l'Amérique latine à Paris. Je crois pouvoir dire que nos étudiants, eux, découvrent l'Amérique latine à Poitiers. En effet, la vie de ce programme sans équivalent permet de tisser des liens d'amitié, des liens de solidarité qui rapprochent des populations et des pays si divers dans une dynamique et dans un enthousiasme et un objectif commun. Nous sommes très heureux, nous sommes très honorés de vous recevoir aujourd'hui, de recevoir un homme politique qui a profondément marqué, qui continue de marquer l'histoire et le destin de son pays, mais aussi de l'ensemble du continent sud-américain. Dès votre investiture en 2006, Monsieur le Président, vous avez lancé une révolution citoyenne qui visait à introduire des éléments participatifs dans le fonctionnement de la démocratie équatorienne, renforçant par là même les bases de cette démocratie. La démocratie participative depuis ne cesse de faire des progrès au niveau local, au niveau national et même au niveau international. Ici même, vous le savez, à Poitiers, elle a suscité des vocations. Je ne parle pas seulement de ce campus où elle est très présente, la démocratie participative, mais également de politiques importantes de cette région pour lesquelles c'est un concept important. Et sur ce campus même, nous avons organisé en 2007 et 2008 des assises de la démocratie participative qui ont été l'occasion pour des spécialistes de tout pays et pour nos étudiants de débattre sur ce qui s'apparente à une véritable révolution démocratique et citoyenne. Vous avez par ailleurs, M. le Président, engagé en 2008 une modification de la Constitution qui constitue une avancée pionnière et majeure dans le mouvement tardif de reconnaissance des droits des peuples indigènes en Amérique latine. Sur le plan international, enfin, vous avez transformé les positions habituelles de votre pays en érigeant l'environnement et la défense de l'environnement en axe majeur de votre politique extérieure, la protection des ressources naturelles, notamment des ressources pétrolières, que vous proposez de laisser sous terre en échange d'une compensation, s'inscrit dans un changement très profond des mentalités. Tous ces éléments vous valent d'être aujourd'hui le président le plus populaire d'Amérique latine. C'est la preuve qu'une politique audacieuse et innovante, malgré les résistances qu'elle peut susciter, peut emporter la conviction et l'enthousiasme des masses. J'ajouterai enfin que vous n'êtes pas seulement un homme politique de vision, pas seulement un économiste reconnu, mais également un musicien accompli. Alex Peña, qui est étudiant ici en deuxième année, peut en témoigner, puisque vous avez été son professeur de guitare. Son professeur de guitare avant de connaître le succès politique, et je crois qu'il garde un souvenir très précis de ses leçons. Sciences Po aussi, dans le monde qui est le sien, c'est-à-dire le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, a entrepris des réformes audacieuses, des réformes innovantes. L'un des axes de ces réformes, ça a été la création des campus de Sciences Po en région, comme ce campus ici à Poitiers, qui est dédié à l'Amérique latine. Vous êtes vous-même le produit d'un parcours universitaire très international, puisque vous avez étudié à l'université de Louvain-la-Neuve, où vous avez rencontré votre épouse, vous avez ensuite fait votre doctorat en économie à l'université d'Illinois. Et donc, vous savez comment peuvent se rencontrer des cultures, des modes de pensée qui sont profondément différents, et vous savez comment peuvent se rapprocher des zones du globe que séparent des océans et que séparent des abîmes d'incompréhension. Le campus que vous honorez aujourd'hui de votre présence exerce une attraction grandissante, aussi bien en France qu'en Amérique latine, comme en témoigne le nombre sans cesse croissant des candidats qui souhaitent venir étudier ici. Monsieur le Président, votre présence ici, votre venue à Poitiers, est pour nous un symbole majeur du succès que représente l'expérience que nous faisons vivre ici. C'est une forme de consécration pour notre institution, pour nos collaborateurs, pour nos étudiants. Je vous remercie du fond du cœur d'être avec nous aujourd'hui. Soyez le bienvenu, et j'espère que vous garderez de cette visite un souvenir aussi marquant que celui qu'elle va nous laisser. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, En nom de la comunidad académica de Sciences Po, le doy la más cordial bienvenida a este campus. Es un inmenso placer para nosotros recibir a un presidente que además ha sido un destacado académico. El Président Rafael Correa ha estudiado, como lo acaba de señalar mi director, Economía en la Université Católica de Santiago de Guayaquil, en la Université Católica de Lovaina la Nueva en Bélgica y en la Université de Illinois en Urbana Champagne, donde obtuvo su doctorado. Como académico, ha sido un profesor en la Université Católica de Santiago de Guayaquil, en la Université de San Francisco de Quito y en la FLAXO, en la Faculté Latinoamericana de Ciencias Sociales, una institución con la cual tenemos estrechas relaciones. Ha publicado libros importantes, entre los cuales se destacan El Reto del Desarrollo, Estamos preparados para el futuro. En el 96, La Vulnerabilidad de la Economía Ecuatoriana. En el 2004, hizo último libro, se titula Ecuador de Banana Republic a la no república, publicado en el 2009. Es también autor de numerosos artículos en prestigiosas revistas internacionales. Como economista, también ha sido consultor para varias agencias de desarrollo. Como político, el presidente Correa ha tenido un éxito que yo calificaría de fuera de lo común. Después de su primera victoria en las elecciones presidenciales del 2006, decide no presentar candidato a las elecciones legislativas para marcar su rechazo de la partidocracia. En los últimos años, ha logrado refundar totalmente la política ecuatoriana y ganó las últimas elecciones en febrero pasado con 57% de los votos. Señor presidente, hace dos semanas exactamente estaba aquí dictando una clase, mi clase, sobre América Latina Contemporánea, para los estudiantes aquí que están en segundo año, cursando el segundo año, y ese día nos tocó hablar de la Revolución Ciudadana en Ecuador, precisamente. Ese día no nos alcanzó el tiempo para agotar la discusión, por supuesto, así que tenerlo aquí con nosotros es prácticamente un sueño hecho realidad. Todo académico suena de algún día poder invitar a los actores de la historia que está analizando con sus estudiantes. De antemano, le agradezco su generosidad y su tiempo, venir aquí, compartir con nosotros, con nuestros estudiantes, su visión de la realidad latinoamericana, es un aporte inmenso para nuestro campus. Muchas gracias. Señor presidente, tengo el inmenso honor de darle la palabra para su conferencia. Muchas gracias. Yo tenía miedo de quedar muy mal hablando en francés, pero yo voy a quedar mal hablando en español, porque el señor director habla mucho mejor español del que yo hablo. Bueno, señor Frédéric Mion, rector de Sciences Po, señor Thilman Turpin, yo no sepa si yo si entiende bien pronuncié el nombre de familia, de Solé, del campus euro latinoamericano, señor Carlos Hattie, yo sé cómo pronuncié, embajador del Ecuador en Francia, estimados docentes, autoridades del campus, señoras y señores representantes de los medios de comunicación, queridos estudiantes. Siempre me olvido que hay traducción simultánea y soy el torturador de los traductores, hablo muy rápido. Un gran bonjour a la Universidad de Poitiers, gracias por esta invitación, pero a decir que es yo mismo que me he invitado. Usted probablemente sabe que antes de ser presidente, yo era profesor de la Universidad. Es por eso que estar en un centro académico es siempre para mí una gran alegría. Esto me recuerda cuando yo era caliente y ero. Hoy, hoy, yo siempre ero, pero menos caliente. Hoy, hoy, voy a hablar del desarrollo, pero no solo como proceso técnico económico, sino como proceso político. Creo que la mayoría de ustedes se especializan en América Latina. Por eso, yo preparé esta intervención en español. Espero que no te preocupen mucho lo que no hablamos nuestra lengua, me hicieron acceso a una traducción simultánea. A la fin de esta intervención, no necesito no tener vocación en español o en francés. Yo compro un petit peu de francés. Bien, les decía primero que muchas gracias por invitarme, aunque creo que yo mismo me invité. Siempre para mí es una alegría venir a la academia. El año pasado me envió, el año pasado hace unos meses, me envió una carta a Alex Peña, un estudiante ecuatoriano y querido amigo, invitándome y aproveché enseguida esa oportunidad para autoinvitarme. Y les decía que quiero hablarles a ustedes el día de hoy del desarrollo. Pero se van a quedar un poco sorprendidos. Un economista que tal vez vamos a dar cifras, etcétera, pero que sobre todo va a tener un enfoque político, es lo que se llama de economía política. Y de lo que considero el mayor desafío de la humanidad en el siglo XXI, vamos a hablar también de vencer al imperio del capital. Yo creo que el mundo lo domina el capital y en eso está la raíz de nuestros problemas. Es la relación de poder, capital sobre seres humanos. Y eso es un problema político. Esta intervención también la realicé hace pocos días en la Universidad de Amistad de los Pueblos en Moscú, donde vengo de efectuar una visita de Estado. Quisiera advertirles, y esto es importante que sepan, que la naturalidad científica no existe. La buena noticia es que no es necesario que exista, ya que se puede y se debe ser parcializado, todos tenemos nuestro corazón en algún lado, y mantener la objetividad académica. He tratado, como siempre, que esta intervención académica sea lo más objetiva posible, pero que no les quede duda que es absolutamente parcializada. Parcializada por nuestros pueblos, por América Latina, por la justicia social, y como les decía, por la supremacía del ser humano sobre el capital. Nuestra América atraviesa no solo una época de cambios, y cuando hablo de Nuestra América me refiero a América Latina. Las grandes distorsiones es, yo estudié en Estados Unidos, quiero mucho a Estados Unidos, rechazo parte de su política exterior, pero admiro incluso mucho al pueblo norteamericano, pero se llama Estados Unidos de América. Resulta que América es hasta la tierra del fuego, Latinoamérica también es América. Cuando hablo de Nuestra América es Latinoamérica. Nuestra América, si voy muy rápido, señor traductor, me hace una seña nomás, si es posible no tan obscena, no tan grosera, Nuestra América atraviesa no solo una época de cambios, sino un verdadero cambio de época. Estamos, queridos chicos, por fin superando el desastre que representó para todos nosotros la aplicación de políticas nefastas, sostenidas mediante ideologías disfrazadas de ciencia, que jamás consiguieron el desarrollo en ninguna región del mundo. Aunque América Latina nunca ha sido un dechado, un ejemplo de virtudes e igualdad, lo que se vivió en los últimos años realmente fue nefasto. Nuestra América fue la región que en forma más profunda y rápida impulsó las recetas emanadas del mal llamado consenso de Washington. supuesto consenso en el cual para vergüenza de los latinoamericanos jamás participamos, pues fue acordado por supuestos académicos, burocracias financieras internacionales y el Departamento de Estado norteamericano, todos con sede en Washington. Cabe indicar que la ausencia de ideas propias y de líderes capaces fue otra de las grandes crisis que vivió nuestra América en la larga y triste noche neoliberal. Tuvimos miedo hasta de pensar, nunca tengan miedo de pensar, chicos, de decir lo que piensan, lo que creen, de tratar de innovar, de tener ideas. América Latina es la región más inequitativa del planeta. Allá ustedes pueden encontrar ricos más ricos que en Francia y pobres más pobres que en África. como diría un economista en promedio estamos bien, pero las distancias son enormes. Si un economista dicen que es el tipo que ve a un pobre hombre con la cabeza metida en un horno encendido y los pies metidos en un cubo de hielo y dice en promedio está bien, los promedios son muy engañosos. América Latina es la región más inequitativa del planeta. Todas las políticas públicas debieron estar marcadas por la búsqueda de mayor equidad. Pero lo que hizo el neoliberalismo fue exactamente lo contrario, exacerbar las desigualdades. Las políticas neoliberales profundizaron la desigualdad de la región y con ello incluso socavaron la legitimidad de los sistemas democráticos. A un trabajador mal pagado, sin estabilidad, explotado, ¿qué le va a interesar quién es el gobierno, si hay democracia, si hay dictadura, etcétera? La desigualdad, la injusticia socava los sistemas democráticos. Y no quiero hacer de esta intervención una cátedra de cómo disminuir la desigualdad. Técnicamente son más que conocidas las políticas para lograr una mejor redistribución. Aquí nadie ha inventado nada. No quiero hacer una cátedra sobre desigualdad. Pero brevemente, ¿qué es lo que se tiene que hacer si se quiere tener una sociedad más justa? Se trata de progresividad en el sistema tributario. Es decir, que los más ricos paguen más. Que esos tributos financien a su vez un adecuado gasto público que otorgue igualdad de oportunidades. Buena educación de acceso masivo, de excelente calidad y gratuita para todas y todos. La base de la democracia, real al menos. Buena salud, buenos servicios de salud, buena universidad, con acceso a oportunidades para todos. Es decir, que un gasto público adecuado financiado por esos tributos progresivos otorgue igualdad de oportunidades. Se trata no de negar el mercado. Uno de los errores que cometió el socialismo tradicional. Pero sí de controlarlo. Que la sociedad gobierne el mercado para que éste rinda los frutos socialmente deseables. Eso de creer que el mercado por sí solo. Miren lo que está pasando en Europa. Siempre realiza la mejor asignación de recursos. Siempre nos lleva a la mejor situación social. Es algo más cercano a la fe que a la ciencia. No se engañen. Se trata no de negar el mercado, pero sí que lo gobierne la sociedad ese mercado para que rinda los frutos socialmente deseables. Se trata de políticas laborales que pongan al ser humano sobre el capital. El neoliberalismo lo que hizo fue convertir al ser humano en un instrumento más de acumulación del capital. Ya les voy a poner algunos ejemplos de aquello. Se trata de apoyar y proteger a los sectores más vulnerables, discapacitados, niños, adolescentes, tercera edad. Y se trata de democratizar el acervo social, tanto público como privado. Este es el aspecto en que insistía el socialismo básico. Y en dos extremos, eliminar la propiedad privada para así eliminar la supuesta explotación a los trabajadores que venían de la plusvalía que se originaba en esa propiedad privada. Para evitar la explotación hay medios más eficientes. Nadie sensato en el siglo XXI se le va a ocurrir ahora eliminar la propiedad privada, pero sí hay que democratizar el acervo, la propiedad social, pública y privada. Un ejemplo, playas y bahías en Ecuador son propiedad del Estado. En lugar de concesionarla a las comunidades de pescadores, Ecuador es un importante exportador de camarones, es la tercera exportación del país, una actividad muy rentable. En vez de concesionar esas playas y bahías a las comunidades de pescadores, es decir, democratizar la propiedad, se la concesionaron a las mismas familias de siempre. Hubo casos tan extremos, por ejemplo, la isla Puna, un poco más grande que Singapur, 5.000 habitantes, que si fuera por las exportaciones camaroneras, tuviera el triple de producto per cápita que el resto del país. Y sin embargo, toda la isla vive en miseria absoluta porque ni siquiera se contrataba a los trabajadores de la isla. Ese es un ejemplo de cómo se puede democratizar la propiedad social. Entre otros ejemplos, que los recursos del subsuelo, las minas, los minerales, el petróleo, sean del pueblo ecuatoriano. Nadie ha producido una sola gota de petróleo de la humanidad. El petróleo no se produce, se extrae. Ya está producido, hay una naturaleza. Y eso debe ser de propiedad social, de propiedad pública. ¿Por qué no se hizo lo obvio? Por ejemplo, en esta última idea, lo que se creía era privatizar todo. Más aún, ¿por qué se hizo exactamente lo contrario? Porque mis queridos amigos, especialmente queridos estudiantes, el problema no es técnico, sino político. ¿Quién manda en una sociedad? ¿Los seres humanos o el capital? ¿Las élites o las grandes mayorías? ¿La sociedad o el mercado? El desarrollo es un proceso esencialmente político e implica el cambio de las relaciones de poder dentro de la sociedad. Los pobres socioeconómicos que abundan en América Latina no dejarán de ser pobres con supuestas manos invisibles que precisamente por invisibles nadie las ha visto. Peor con caridad, dejarán de ser pobres con justicia. Esta es la razón de nuestra revolución ciudadana en Ecuador. Y por eso muchas veces nos quieren acusar de que estamos polarizando la sociedad. No por haber creado esa injusticia, por denunciarla. Polarizamos la sociedad. Que estamos rompiendo la paz entre comillas en nuestros países. Queridos jóvenes, la paz no es solamente la ausencia de guerra, la insultante opulencia de unos pocos en América Latina al lado de la más intolerable pobreza. Son también balas cotidianas en contra de la dignidad humana. Otros hablan de que estamos acabando con la libertad. Dicho sea de paso para las oligarquías latinoamericanas hasta hacerles pagar impuestos es atentar contra la libertad. Es comunismo que paguen impuestos. Una de las peores cosas que tiene Latinoamérica son sus oligarquías. Otros hablan de que estamos acabando con la libertad cuando en realidad regiones tan desiguales como América Latina solo buscando la justicia lograremos la verdadera libertad. Hablar de libertad, de competencia, libre mercado cuando unos nacieron en azote y los otros en el subsuelo es lo más cercano a la esclavitud. Tratamos de cambiar la relación de poder en nuestras sociedades. Traspasar el poder de las élites que siempre nos han dominado a las grandes mayorías. de transformar nuestros estados aparentes como los llamaba el pensador boliviano Zabaleta Mercado es decir estados representando tan solo una parte privilegiada de la sociedad transformarlos en estados integrales como los llamaba Gramsci ese gran marxista italiano es decir estados representando a toda la sociedad. En otras palabras se trata de transformar nuestros estados burgueses en estados populares. más allá de tecnicismos y simplismos economicistas y les hablo un economista y a pesar de eso soy buena persona este es el desafío fundamental de América Latina a inicios de este siglo el cambio de las relaciones de poder en la región a favor de las grandes mayorías. Queridos chicos uno de los grandes enigmas del desarrollo de la teoría del desarrollo es una de mis especialidades en el doctorado es porque América Latina no se desarrolló y América del Norte si lo hizo si hubiera habido un economista con Cristóbal Colón y gracias a Dios no había economista en esa época bueno ese es un chiste viejo pero si lo he contado dicen que Cristóbal Colón fue el primer economista porque cuando salió no sabía donde iba cuando llegó no sabía donde estaba y todo fue pagado por el gobierno pero bueno pero en todo caso si hubiera habido un economista especialista en desarrollo hubiera dicho América Latina se va a desarrollar mucho más rápido que América del Norte cuáles son los factores tradicionales la economía ortodoxa y algo más allá también de la economía ortodoxa para el desarrollo recursos naturales América Latina tenía más que América del Norte tiene más que América del Norte ciencia tecnología América Latina tenía civilizaciones aztecas mayas incas América del Norte tenía tribus nómadas cohesión social proyectos nacionales los tenía América Latina con las civilizaciones mencionadas allá tenían clanes dispersos y sucedió exactamente lo contrario le insisto esta pregunta no ha podido ser resuelta y de hecho tiene respuestas muy complejas tenemos por ejemplo Max Weber famoso sociólogo alemán que nos habla de la ética protestante que fue lo que y en gran parte tiene razón la cultura es fundamental para el desarrollo pero sin duda una de las respuestas no la única es una pregunta muy compleja una de las respuestas es la clase de oligarquía que tuvo América Latina oligarquía excluyente que no supo distribuir los frutos del progreso que había un progreso técnico capacidad de acumulación y era para excluir para diferenciarse sus barrios de lujo sus colegios de lujo sus clubes de lujo por eso es tan importante el cambio de la relación de poderes en América Latina en este sentido el paso del poder a unas cuantas élites a las grandes mayorías hablando del caso ecuatoriano el neoliberalismo originó en 1999 la peor crisis la peor crisis de la historia crisis muy parecida a lo que están pasando aquí a lo que está pasando en Chipre la peor crisis de la historia cuando en un solo año quebraron 16 instituciones bancarias se impidió durante un año que la gente retire sus depósitos los famosos corralitos en el mayor atentado a los derechos de propiedad paradójicamente en pleno auge neoliberal que no hablaba de libertad y así una apología de la propiedad privada y lo que hicieron fue incautar propiedad privada para salvar a los bancos lo que está pasando en Chipre y se estafó al pueblo ecuatoriano no solo le congelan sus depósitos sino que cuando le congelan sus depósitos se los congelan a 10 mil sucres dólar sucre sucre azúcar es el nombre del principal general de Bolívar y estamos en el auditorio Simón Bolívar creo que es un honor para mí estar en el auditorio con el nombre libertador la revolución ciudadana es bolivariana nos inspiramos en Bolívar sucre marical Antonio José de sucre era su principal general la moneda nacional se llamaba sucre cuando congelan los depósitos el tipo de cambio era 10 mil sucres un dólar le impiden a la gente un año sacar sus depósitos ancianos se nos suicidaban porque no tenían plata para ir al médico no querían hacer carga para su familia esto fue una tragedia como tragedia fue la inmigración que se generó después y se lo devuelven un año después pero ya en dolarización a partir de esta crisis torpemente Ecuador eliminó su moneda nacional fíjense lo difícil que es para Europa enfrentar la crisis por tener una moneda común imagínense lo que es manejar una economía con una moneda extranjera dependemos de la política monetaria de los Estados Unidos así es torpe nuestra oligarquía porque fueron ellos los que eliminaron la moneda nacional confundiendo causas con efectos la causa de la crisis no fue la moneda nacional la depreciación de la moneda fue una consecuencia de la crisis y la causa de fondo de la crisis fue la ilegítima unión entre poder político y poder financiero pero no convenía decir eso sino tan solo que los ecuatorianos somos inferiores genéticamente al resto de pueblos del mundo y que no podemos tener una moneda nacional bueno cuando se devuelve un año después los depósitos recuerden se los congeló arbitrariamente ilegalmente inconstitucionalmente a 10.000 sucres de dólar se los devuelve un año después en dólares pero a 25.000 sucres de dólar es decir si ustedes estuvieron en marzo del 99 un millón de sucres tenían 100 dólares 10.000 sucres por dólar cuando lo retiran un año después les dan solamente 40 dólares 25.000 sucres por dólar les robaron 60% de sus ahorros y eso significa una transferencia de los ciudadanos a los bancos de cerca de 2.500 millones de dólares y por el mal manejo de la crisis también quebró la economía nacional y 2 millones de ecuatorianos abandonaron el país en menos de un lustro no por su propia voluntad Ecuador no era un país con tradición de migración fueron expulsados de su país son exiliados de la pobreza no quiero profundizar en eso pero una cosa es decirlo otra cosa es vivirlo sentirlo hay cantones en nuestro país sería el equivalente a comuna donde cerca del 60% de los chicos se criaron sin sus padres que tuvieron que emigrar a España y Italia en esa época no nos pedían visa después de la emigración si nos pusieron visa ahora están yendo españoles italianos a Ecuador no necesitan visa no les vamos a requerir visa y son bienvenidos con los brazos abiertos pero cerca del 60% de chicos sin sus padres empezaron fenómenos como suicidio infantil chicos de 12 13 años que se nos suicidaban porque estaban sin sus padres generaciones criadas por sus hermanos mayores con graves problemas porque los padres enviaban dinero y sin ningún control de adultos esos chicos se dedicaron a pandillas no todo por supuesto pero hay de esos casos y realmente drama es humano cuando uno viaja por España Italia ve a mujeres ecuatorianas que salieron del país después de la crisis hace 14 años nunca han vuelto al Ecuador porque están ilegales y han perdido toda la niñez y adolescencia de sus hijos una cosa es contarlo otra cosa es sentirlo vivirlo es una de las mayores tragedias de la historia del país lo que está pasando con la emigración norafricana los barcos que se hunden nos pasaban a nosotros con barcos repletos capacidad 30, 40 personas pesqueros metían 150 tratando de llegar a Estados Unidos se hundían y morían todos fue terrible hoy este proceso se ha revertido la gente está regresando al Ecuador le insisto incluso estamos recibiendo inmigrantes de España Italia y otros países europeos y como se mencionó la crisis nos dejó hasta sin moneda nacional principal mecanismo de coordinación social esto es importante la moneda es un instrumento de coordinación social esto está en la base no quiero hablarles de aspectos muy técnicos lo hablaré mañana probablemente en la Sorbona pero la crisis europea no es una crisis real la economía es ciencia y variables reales lo importante es el talento humano la ciencia la tecnología la infraestructura el capital físico eso sigue intacto en Europa ¿cómo puede pasar entonces que en España haya familias que necesitan casas sin casas y bancos que no necesitan vivienda repletos de casas eso es torpe economía eso es falta de coordinación social la crisis europea es una crisis financiera no una crisis real se soluciona con política económica porque no se hace lo obvio como veremos eso sí por cuestiones de a quién se perjudica o a quién se beneficia un problema político pero para detallarles cómo la moneda es el principal instrumento de coordinación social lo importante recuerden son las capacidades reales si hay un trabajador que sabe hacer un trabajo desempleado si hay un empleador que necesita de ese trabajo necesita de ese trabajador hay un empresario que necesita una empresa que requiere a ese trabajador sin adecuada coordinación el tipo va a estar desempleado y la empresa sin funcionar si yo le doy un crédito moneda al empresario puede contratar al trabajador y se reactiva la economía no cree absolutamente nada solo emitir dinero coordinación social si se dan cuenta entonces la moneda es el principal instrumento de política económica y de coordinación social porque la política económica de corto plazo o keynesiana también se puede entender como mecanismo de coordinación social y al eliminar la moneda en el año 2000 eliminamos también ese fundamental mecanismo de coordinación social pero no solo eso a diferencia de Europa que tiene una moneda común nosotros tenemos una moneda extranjera esta verdadera catástrofe económica y social no fue casual no le he dicho todavía las causas de la crisis fue producto del poder del capital financiero y del fundamentalismo neoliberal ya que en función de dicho poder en el año 1994 y del fundamentalismo neoliberal había que liberalizar todo en el año 1994 se dio en el país una importante desregulación financiera bajo la premisa de siempre de lo mismo que se está viviendo en Europa de que el mercado financiero se autorregula solo que no es necesaria ninguna injerencia estatal que la regulación la realiza la propia competencia y los mitos de siempre pues bien se autorregularon también que nos quebraron a todos menos a ellos ya que el capital especialmente el financiero generalmente sale indemne de los desastres que crea con esta desregulación se dieron créditos vinculados construyeron palacios con fondos de los depositantes no tuvieron las reservas necesarias hasta que por factores externos precisamente una plaga a la deportación de camarón empieza a tambalear la economía con la debilidad financiera colapsan 16 bancos en un solo año pero el fondo del problema fue la liberalización financiera del año 94 el fundamentalismo neoliberal y los intereses del sector financiero que era el que pujaba estas reformas hoy en ecuador queridos jóvenes falta mucho por hacer pero hemos logrado algo muy importante cuando yo llegué al gobierno en el año 2007 encontré un país destrozado desmoralizado inmobilizado hoy nos falta mucho por hacer pero al menos hemos vencido la desesperanza ahora manda el pueblo ecuatoriano y las políticas económicas están en función del ser humano y no del capital hemos logrado la optimización en la acumulación y uso del ahorro nacional básicamente a través de terminar con novelerías con convenciones sociales que nos han hecho creer que son fundamentos científicos por ejemplo la autonomía del banco central el cual sacaba nuestras reservas ahorro nacional fuera del país pero ya el presidente se chifló ¿cómo es que la autonomía el banco central le está cuestionando? eso no tiene ningún sentido eso no es otra cosa que una estrategia para independientemente quien llegue al gobierno quien gane las elecciones continuar haciendo lo mismo de siempre no es que la política monetaria es técnica primero es una contradicción como política no puede ser técnica es juicio de valor pero segundo asumiendo ese argumento bueno vamos a tener que hacer autónomos los ministerios de finanzas porque la política fiscal también debería ser técnica eso no resiste el menor argumento no quiero desviarme de esta conferencia explicándoles toda la economía política y la historia de los bancos centrales autónomos pero no resiste el menor argumento y son parte del problema no de la solución mañana hablaré en la sorbona más extendidamente de aquello terminamos con la autonomía del banco central el cual sacaba nuestras reservas que era ahorro nacional y ahorro público fuera del país y nos tenía asustados al país y como los presidentes antes que yo no entendía mi economía se lo creían que aumentaron las reservas mandémoslas fuera del país una de las pocas ventajas de la dolarización es que no se requieren reservas la reserva monetaria es para respaldar una moneda nacional que Ecuador ya no tiene era simple ahorro nacional y ahorro público de la seguridad social de las empresas públicas que estos señores mandaban al extranjero pero estamos hablando para una economía como la ecuatoriana 6 mil millones de dólares en esa época eso era 40% del presupuesto del Estado equivalía a 40% de los ingresos estatales financiamos al primer mundo pero no solo eso transferíamos riqueza al primer mundo porque estos esforzados burócratas mandaban 6 mil millones de reservas al exterior para ganar 0.5% y ustedes saben que los billetes no están marcados por otro lado nos endeudábamos pero al 7 o 8% entonces transferencias centenas de millones de dólares tan solo con un decreto bueno la constitución del 2008 nos permitió acabar con la autonomía del Banco Central ordenamos traer las reservas y eso ha sido uno de los importantes elementos dinamizadores de la economía ecuatoriana y no ha pasado absolutamente nada han pasado cosas cosas muy buenas ahora financiamos nuestro desarrollo con nuestra plata y no financiamos al primer mundo conseguimos una extremadamente exitosa renegociación de nuestra deuda externa que no estaba solo en manos de extranjeros nosotros hemos tenido casos de ministros de finanzas encabezando nuestra delegación de renegociación de deuda externa y ese mismo ministro era tenedor de deuda externa no le estoy exagerando esto hay todo un informe al respecto por eso les digo hay que se puede hacer todo esto cuando no se tiene compromiso cuando ha cambiado la relación de poderes esa renegociación permitió ahorrar más de 7.500 millones de dólares al país en flujos corrientes obtuvimos la renegociación de contratos petroleros aunque ustedes no lo crean se negociaron los contratos petroleros en los años 90 pleno auge neoliberal todo había que privatizar eran contratos de participación se daba un bloque un campo a una transnacional y el estado no podía ni entrar y nos daban 4 o 6 dólares por cada barril cuando se renegociaron esos contratos el barril era 18 o 20 dólares subió a 60 70 dólares y nos seguían dando los 4 o 6 dólares por barril así que nos paramos firmes renegociamos los contratos nos demoramos 3 años nos cayó la inversión petrolera todos los días los periodicazos que disminuye la producción de que nos servía aumentar si todos se nos llevaban de cada 100 barriles en costos utilidades etcétera las petroleras se nos llevaban 80 y solo quedaban 20 para el país esa era la proporción y esos 20 ni siquiera iban al pueblo ecuatoriano iban a un fideicomiso para garantizar pago de do externo el FEIREP ok solo 10 por 20 a ver 10% de ese fondo se destinaba a educación y salud para que vean cómo se manejaba el país todo eso obviamente lo eliminamos renegociamos los contratos y hoy la proporción es exactamente la inversa de cada 100 barriles 80 quedan para el dueño del petróleo que es el pueblo ecuatoriano y 20 para transnacionales ahora tenemos contratos de prestación de servicio bajo el principio constitucional que el petróleo es de los ecuatorianos pagamos servicios a la petrolera para que saque nuestro petróleo se calcula el costo de extracción que varía de campo en campo no es lo mismo en plena Amazonía que en la costa etcétera y se le da 12, 14 dólares y si el barril cuesta 20 el resto es nuestro si cuesta 200 el resto es nuestro entonces eso es lo que no dicen porque muchos de nuestros críticos dicen correa lo que es suertudo ¿no? porque ha aumentado muchísimo el precio del petróleo hasta antes de esto de nuestro gobierno eso no hubiera servido para casi nada porque todo el excedente se lo llevaban las petroleras y claro que hemos tenido suerte y la suerte es un factor que juega en la vida pero no es solo suerte también ha habido grandes aciertos hemos logrado incrementar los ingresos tributarios en más del 150% ahí está esto aumentó los impuestos hemos eliminado impuestos muchísimo no quiero cansarlo lo que pasa es que ahora no se tolera la evasión la gente los empresarios las oligarquías saben que tienen que pagar esto quiere decir que se ha multiplicado por 2.5 la recaudación petrolera de hecho todavía estamos en una presión fiscal es decir ingreso tributario sobre el PIB del 14% el promedio de América Latina es 16% con lo cual se derrumba la falacia de que tenemos altos impuestos y ni les digo el promedio de Europa y de Francia porque Francia si tiene los impuestos más altos del mundo pero todavía Ecuador es un país de bajos impuestos este incremento en recaudación es por esfuerzo recaudatorio no por incrementos de tasas impositivas por ejemplo nuestro IVA es 12% ¿cuánto es aquí el IVA? 19.8 casi 20% la máxima tasa de impuesto a la renta personal ¿cuánto es? 55% 75% lo nuestro era 25% ese si subimos a 35% para menos del 0.01% de la población nos dijeron de todo pero la máxima tasa es 35% bien y finalmente dentro de este breve relato y como hemos optimizado los ingresos y el ahorro se ha dado una lucha frontal contra la corrupción como por ejemplo por medio de uno de los mejores sistemas de compras públicas de nuestra América lo cual ha permitido ingentes ahorros por incremento de eficiencia y transparencia antes las compras públicas se hacían la institución que compraba directamente negociaba con el oferente había coimas etcétera ahora es todo a través de subasta electrónica cualquier ciudadano puede ver necesitamos 100 camionetas un millón de dólares el valor referencial el uno ofrece 900 mil el otro 800 mil ustedes lo pueden ver en la pantalla cómo se realiza esa subasta inversa eso antes en promedio las compras públicas tenían 25-30% por arriba del precio referencial ahora tienen 20-25% por abajo del precio referencial eso significa centenas si no miles de millones de ahorros y a pesar de tener la mayor inversión pública de nuestra historia y de toda América Latina para el año 2013 vamos a tener cerca del 15% del PIB del Producto Interno Bruto en inversión pública ha habido años en que esto fue tan solo 3% entonces dirán sí pero con ese nivel de inversión pública el gasto público está disparado el déficit público y el endeudamiento a pesar de tener el más alto coeficiente de deuda pública de toda América Latina y de la historia del país el saldo de la deuda externa pública ecuatoriana es de 12.6% deuda externa que es más difícil de manejar que deuda interna y la deuda total con deuda interna bonos que compran los ciudadanos préstamos de la seguridad social etcétera sólo para comparar Estados Unidos tiene un coeficiente de deuda PIB de 105% esta gigantesca inversión pública alguna vez uno se imagina lo que significa sólo hablando de cifras 15% de inversión pública sobre PIB ¿qué es eso? bueno esto ha generado históricas transformaciones en vialidad en puertos aeropuertos telecomunicaciones generación eléctrica justicia eficiente seguridad ciudadana prevención contra riesgos y en general mejoras en la competitividad sistémica de nuestra economía probablemente ustedes sigan cursos de economía y que bueno si estudian en esos libros anacrónicos se escucharán el problema de crowding out que si uno invierte desde el sector público expulsa inversión privada una de las mayores tonterías que se ha inventado la realidad es que una buena inversión pública es crowding in si ustedes hacen un buen carretero atraen inversión privada no es que la expulsa todo eso era pura ideología anterior si ustedes mejoran energía con las 8 hidroeléctricas que estamos construyendo más las 3 que ya inauguramos en nuestro gobierno no es que expulsan inversión privada atraen inversión privada los importantes recursos generados y optimizados también nos han permitido atender de manera sin precedentes al sector social mientras que en el 2006 se destinaba 4.2% del PIB para el sector social en el 2012 se destinó alrededor del 9% pero con un PIB mucho más grande es decir en valores absolutos ahora se invierten 3.6 veces más en educación y en salud 3.3 veces más y esta es una idea fundamental queridos jóvenes la asignación de los recursos sociales demuestra las relaciones de poder al interior de un país antes se nos iba hasta el 40% del presupuesto en servicio de deuda externa antes se destinaban 3 dólares para deuda externa y 1 para el sector social ahora es al revés 3 dólares para el sector social 1 para deuda externa esa asignación de recursos demuestra quién manda en una sociedad y claramente incuestionablemente en Ecuador ya no mandan los banqueros ya no manda el fondo monetario ya no mandan los medios de comunicación ya no mandan países hegemónicos manda el pueblo ecuatoriano y hablemos de logros económicos y sociales aquí hemos hablado de medios destino inversión etcétera no necesariamente significa que se han alcanzado los objetivos puede haber mucha ineficiencia en la utilización de esos recursos a veces las cifras macroeconómicas no dicen nada o ocultan más de lo que dicen de acuerdo al índice de desarrollo humano de las naciones unidas el último reporte 2012 en el periodo 2007-2012 que coincide con nuestro periodo de gobierno Ecuador entre 186 países es de los tres que más escaló mejoró su posición en cuanto a desarrollo humano solo es superado por Tanzania que escala 15 posiciones Belorrusia 12 y viene Ecuador con 10 posiciones así nuestro país ha pasado el grupo de desarrollo humano medio de acuerdo a las naciones unidas a desarrollo humano alto eso ni yo mismo me lo creo yo no creo que tenemos desarrollo humano alto ni de lejos sin embargo si demuestra los avances que está teniendo el país en cuanto a logros económicos Ecuador es de las economías más dinámicas de América Latina durante nuestro gobierno la economía ha crecido en promedio 4.3% mientras la región lo hizo en 3.5% y sin tener moneda nacional los que entienden de economía saben que esto no es un detalle irrelevante Ecuador también es el país que más baja tasa de desempleo tiene Francia ¿cuánto tiene? 11 bueno Ecuador tiene 4.1% la más baja de América Latina también y de la historia del país destrozando la economía ortodoxa que nos decía que había que disminuir salarios quitar estabilidad menores obligaciones patronales para que haya más empleo pues bien hemos hecho exactamente lo contrario eliminar esa explotación laboral legalizada que se llamaba tercerización que era esto que la empresa no contrataba directamente sino que lo hacía a través de una tercera empresa a sus trabajadores con eso evitaba estabilidad pago de utilidades afiliación a la seguridad social etc hubo casos tan extremos y son reales ustedes lo pueden ver que me parece en el año 2004 en un juicio laboral contra la cementera más grande y suiza más grande del país con ventas de cerca de 600 millones tenían una demanda laboral y su argumento es que ellos tenían cero trabajadores eso presentaban escrito nosotros no tenemos trabajadores el cemento se hace solito y la venta solita eliminamos todo eso explotación laboral legalizada elevamos el salario nominal y con ello el salario real al más alto nivel de la historia por primera vez el ingreso familiar permite cubrir la canasta básica hemos incrementado en más de un millón de trabajadores la afiliación a la seguridad social que es un derecho irrenunciable y no se afiliaba a los trabajadores y no obstante todo lo anterior y mucho más que no quiero cansarlos se han generado centenas de miles de puestos de trabajo y esta es una lección aprendida para todos gobiernos empresarios trabajadores permitiendo vivir mejor a los demás todos vivimos mejor de acuerdo a la comisión económica para américa latina estas no son cifras nuestras este me está haciendo propaganda esto es cifras organismos internacionales no serios la comisión económica para américa latina histórica también en nuestra américa de acuerdo de acuerdo a la comisión económica para américa latina somos de los tres países que más reduce pobreza el mayor atentado contra los derechos las libertades humanas y la dignidad de las personas en el periodo 2006-2012 hemos conseguido que más de un millón de ecuatorianos dejen de ser pobres la pobreza por ingreso ha caído de 37.6 a 23.7% y la pobreza extrema o la miseria de 16.9 a 8.5% por supuesto que hay un pobre ya es demasiado y como nación estamos orgullosos de ser nuevamente de acuerdo a la CEPAL Comisión Económica para América Latina esto es muy importante esto nos llena de sano orgullo el país que más reduce desigualdad y ya junto con Venezuela y Uruguay somos considerados de acuerdo de nuevo a la CEPAL de los tres países más equitativos de América Latina nuevamente ni yo me creo esto pero demuestra los grandes avances del país porque antes era lo contrario la región andina era la región más inequitativa de América Latina que a su vez era la región más inequitativa del mundo éramos los campeones en inequidad ahora Ecuador es considerado entre los tres países más equitativos hemos disminuido el coeficiente de Gini ese es el principal indicador de desigualdad mientras más alto más desigualdad más bajo menos desigualdad en ocho puntos América Latina y esta es una buena noticia está por primera vez reduciendo desigualdad pero en promedio redujo el coeficiente de Gini en dos puntos es decir Ecuador está reduciendo desigualdad cuatro veces más rápido que América Latina todo esto es fruto de mejores salarios todo eso sin embargo esto hay que ponerlo en perspectiva todavía el promedio de desigualdad de América Latina de acuerdo al coeficiente de Gini es 0.5 nosotros estamos ya por debajo del promedio 0.44 estábamos por arriba del promedio 0.52 pero países como Francia van a estar en un 0.25 entonces cuidado no nos engañemos vamos bien pero no significa que estemos bien por ejemplo el crecimiento aún a veces se pone América Latina como el ejemplo entonces que Europa no crece América Latina sí crece sí pero Europa no crece estando acá y América Latina está creciendo estando acá el crecimiento es un flujo cuánto generan de producción la riqueza es como el agua en un balde el flujo es la llave está cayendo agua en el balde pero mientras algunos ya tienen lleno el balde los otros recién estamos empezando a llenarlo si se dan cuenta todavía las diferencias de niveles de vida son gigantescas en igualdad desigualdad estamos disminuyendo desigualdad pero todavía nada que ver con regiones tan equitativas como hasta hace poco al menos como Europa y tenemos logros sociales que nos llenan también de orgullo como el de ser el país de América Latina que mayor cantidad de pobres tiene en la universidad le insisto la pobreza no se va a acabar con caridad se va a acabar con justicia con igualdad de oportunidades este incremento de pobres en la universidad es gracias a que la nueva constitución estableció la gratuidad absoluta de la educación superior y a programas de becas de manutención dicho ese paso tenemos cerca de 8000 ecuatorianos jóvenes talentosos becados por el gobierno estudiando alrededor del mundo les decía que vengo de Rusia como no sentir alegría cuando me encontré con una joven recién graduada 18 años de colegio el BAC los mejores bachilleres tienen acceso directo a beca de pregrado en la universidad que elijan carrera que elijan bueno esta chica de 18 años estaba estudiando ingeniería aeronáutica en una universidad muy prestigiosa de Rusia pero donde venía esta chica viene del Guasmo un barrio miseria en mi ciudad natal Guayaquil créanme que hace unos años esa chica difícilmente hubiera acabado el colegio y era casi imposible que siga universidad ahora sigue ingeniería aeronáutica en una prestigiosa universidad del extranjero entonces esto es lo que va a cambiar al país ese talento humano con justicia social y también tenemos grandes avances por ejemplo en políticas de inclusión de personas con discapacidades entre los cuales hemos logrado ya prácticamente el pleno empleo se creó una ley que toda empresa con más de 25 trabajadores tiene que contratar al menos el 4% de personas con discapacidad problemas de movilidad problemas intelectuales jugadores de barcelona donde está Ale Peña nos acaban de empatar el clásico esos equipos chicos se agrandan contra el male bueno hemos logrado ya prácticamente el pleno empleo con cerca de 40 mil personas con discapacidad integradas laboralmente además de 6 mil familias con miembros discapacitados con vivienda adecuada y hablemos de legitimidad democrática algo dijo ya el señor director la consecuencia lógica de este proceso primero el ser humano antes que el capital es la estabilidad política del país no se imaginan lo que era Ecuador antes de nuestro gobierno entre 1996 y 2006 en 10 años tuvimos 7 presidentes ninguno de los 3 gobiernos anteriores al nuestro acabó su periodo todos fueron derrocados se decía que el pueblo ecuatoriano era ingobernable hemos demostrado que era una falacia pero cual era el problema los que rompían la democracia eran los gobiernos que ofrecían todo y después hacían todo lo contrario democracia no es solamente ganar una elección es cumplir el mandato que el mandante el pueblo les dio en las urnas hasta nuestros más acérrimos detractores tienen que reconocer que estamos haciendo exactamente lo que le propusimos al pueblo ecuatoriano y el pueblo ordenó en las urnas ahora todo es diferente desde el 2006 la revolución ciudadana ha ganado 9 procesos electorales consecutivos de acuerdo a la última encuesta Mitowski que era a lo que se refería al señor director nos determina un 84% de apoyo popular y somos uno de los dos gobiernos latinoamericanos calificados de excelente el otro es república dominicana en las últimas elecciones presidenciales el 17 de febrero el pueblo ecuatoriano nos ratificó nuevamente su confianza y nos dio victoria electoral en una sola vuelta el sistema electoral ecuatoriano es de dos vueltas y no logran 50% más de los votos hay una segunda vuelta antes nunca había antes de nuestro gobierno siempre había dos vueltas ya la última elección la ganamos una sola vuelta con 52% y esta vez lo ganamos con 57% casi 35 puntos porcentuales de diferencia con nuestro inmediato seguidor lo cual representa cerca de 3 millones de votos de ventaja en un país de 15 millones de habitantes el padrón es 9 millones vencimos en 33 de 34 circuncripciones electorales dentro y fuera del país ahora votan nuestros migrantes ellos votan los migrantes de América Latina de América del Norte y de Europa más Oceanía etcétera bueno ganamos en todos esos lugares y en todo en todo el interior del país o sea están divididos los distritos electorales en 34 distritos ganamos en 33 de 34 distritos obtuvimos representantes para presidente obtuvimos representantes legislativos en todos los distritos un total de 100 de 137 asambleístas lo cual representa el 73% de la representación parlamentaria ¿qué significa todo esto? son palabras mayores en la realidad ecuatoriana yo creo que a nivel mundial también pero es un país muy diferente muy diverso tiene la costa yo soy de la costa hablo me como las S nos dicen monos los quiteños hay la montaña hablan con sobra de S ¿verdad? hay la Amazonía ¿no? somos muy diferentes un solo país pero diferente es una riqueza no tiene que ser una debilidad y cuando un proyecto político ganaba en la costa perdían la sierra o viceversa nuestro proyecto político gana en todos los rincones del país y después de algo más de seis años tiene un inmenso apoyo popular muchísima legitimidad democrática de esta forma se ha consolidado enormemente la democracia formal pero también la democracia real aquella de acceso a derechos igualdad de oportunidades condiciones dignas de vida un informe chileno se llama latín barómetro de estos hay muchísimos y todos son de derecha ¿no? y todos hacen una apología de la economía del mercado pero incluso con ese sesgo ya tienen que reconocer los avances del ecuador y pese a lo que ustedes han escuchado que no hay democracia dictadura autoritarismo los dos países donde la gente ha recuperado la fe en la democracia se llaman Venezuela y Ecuador lo dice la encuesta latín barómetro entren a la página web de hace pocos días ¿ok? y hablemos de derechos humanos que si ustedes escuchan a cierta prensa las cárceles ecuatorias están llenas de periodistas de cómo es de protestas gente que protestaba en las calles pacíficamente la madre Teresa Calcuta y toda esa vaina ¿no? Ecuador es uno de los apenas siete países de los 34 del sistema interamericano que ha suscrito absolutamente todos los instrumentos interamericanos de derechos humanos el pacto de San José el convenio contra la tortura etcétera etcétera en nuestro país no se permite la tortura no hay pena de muerte no hemos invadido absolutamente a nadie no hay aviones no tripulados matando selectivamente y sin juicios previos supuestos terroristas juntos con daños colaterales como mujeres niños familia vecinos etcétera no se espía absolutamente a nadie al menos como gobierno se los puedo garantizar en Ecuador como en todo verdadero estado de derecho se persiguen delitos no personas no es que se persiga a tal persona es si esa persona cometió un delito no es que se persiga un periodista es si ese periodista injurió calumnió no es que se persigui un dirigente social es si ese dirigente social quemó una ambulancia le partió la cabeza a un capitán de policía eso es lo que se persigue pero precisamente porque ya nadie puede estar sobre la ley enfrentamos a los poderes fácticos que nunca la cumplieron y enfrentamos grandes obstáculos nacionales e internacionales permítanme enumerar algunos de ellos pese a todo lo que ustedes han escuchado avances sociales justicia no lo decimos nosotros dice la CEPAL Naciones Unidas etcétera hace pocos días había nada más y nada menos que 15 supuestas organizaciones sociales denunciando al gobierno ecuatoriano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington créanme que ni Pinochet tuvo tantas denuncias por supuesto todas esas organizaciones están conformadas por los perdedores de las elecciones es increíble esa es la nueva estrategia pierden las elecciones no nos pueden ganar en las urnas hacen una organización ASBEL pero para hacer política no para ayudas concretas y ya son portavoz se quieren hacer política pública etcétera hay casos extremos por ejemplo que se oponen a la explotación minera en Intac en las últimas elecciones en Intac ganamos con el 70% el movimiento político al que se pertenece esta gente sacó el 8% la dimos casi 9 a 1 pero de nada sirve la democracia porque ellos se nombran representantes de la sociedad civil y van hasta Washington a denunciar al gobierno muchas de estas organizaciones son incluso financiadas desde el extranjero fundan medios que defienden a los propietarios de los medios de comunicación financiada por la USAID la cooperación norteamericana Cordes que también fue a Washington a denunciar al gobierno es de la democracia cristiana que ya hasta desapareció como partido y financiado por Konrad Adenauer de Alemania le insisto esa es la nueva estrategia el ONG-sismo y hay que estar muy atentos con eso eso tienen que reflexionar en academia porque es un peligro para nuestra democracia gente sin ninguna legitimidad ya es una nueva naturaleza de las ONG la Cruz Roja la Asociación de Escados Mundial las ASBL que existen en Francia son para cosas concretas ayudar a los heridos de guerra ayudar a la juventud estas organizaciones son para hacer política pública pierden en las urnas pero haciendo estas ONG quieren imponer su política pública no al petróleo no a la minería usted tiene que hacer esto tiene que hacer el otro y son recibidos hasta en Washington para mí es el neoliberalismo en la dimensión de derechos el neoliberalismo en la dimensión económica ¿qué nos decía? no Estado todo privatizado y toda la acción por medio de instituciones privadas en ese caso con fines de lucro aquí supuestamente son instituciones privadas sin fines de lucro o de lucro sin fin quién sabe porque son financieras del extranjero pero es lo mismo no Estado todos los hombres políticos somos corruptos somos satanes ellos son los que tienen la verdad no sacan medio voto no ganan ni en el condominio donde viven porque nos quieren imponer la política pública esto es tremendamente grave esto lo tiene que discutir porque suena bonito ONGs que ayudan a los sectores más vulnerables que luchan por la justicia social son los perdedores de las elecciones también hay el otro problema ONGs extranjeras financiadas por gente de buena voluntad que va a nuestro país a imponer lo que nunca lograron en su propio país no al petróleo no a la minería muéranse de hambre pero que vayan a la naturaleza cuando en otros países ya la destruyeron y el imperativo moral en Ecuador es vencer la pobreza y esa pobreza atenta también contra la naturaleza el principal problema de la selva amazónica es la expansión de la frontera agrícola y pecuaria porque la gente necesita trabajar generando otra fuente de trabajo ingreso se detiene esa destrucción de la selva pero eso no se entiende es más se caen las mayores formas de racismo no toquen a los pueblos indígenas la mayor cantidad de pobreza está en nuestros pueblos ancestrales tenemos 14 nacionalidades indígenas no toquen eso es atentar contra su cultura creen que la miseria es parte del folclor si yo les hablo de familias que en el siglo XXI viven con pisos de tierra en su vivienda sin agua potable sin energía eléctrica sin comunicaciones teléfonos vías etcétera ustedes me dirán que horror pues así viven nuestros pueblos ancestrales y algunos pretenden creer hacer creer que eso es parte de su cultura no eso es parte de la miseria hay que superar esa miseria sin perder la cultura algunos quieren que se queden en esa situación para tomarse una foto cuando vengan de vacaciones a nuestro país y eso es inaceptable quiero decirles que donde ganamos con mayor contundencia es en regiones indígenas pero hay dirigentes indígenas que reciben sueldo de estas ONGs ¿no? viven de eso y ese le dan toda la tribuna por los medios de comunicación de derecha que están contra el gobierno y el mundo exterior pues el resto de países se lleva una mala imagen que los indígenas están contra el gobierno donde ganamos más contundentemente es en regiones indígenas donde más disminuimos pobreza es en sectores indígenas pero hay unos cuantos dirigentes financiados por ONGs extranjeras que lo sacan a cada rato en cualquier lado qué daño que hace ese ongecismo absurdo o directamente de mala fe pretender que la miseria es parte del folclor y que nos muramos de hambre pero no explotemos nuestros recursos cuando ellos ya destruyeron sus recursos imponiéndonos lo que ellos no lograron y les insisto cuidado somos ecologistas somos el gobierno más verde de la historia del país pero la pobreza también atenta contra el medio ambiente la mayor contaminación de agua dulce del país no es la minería como nos pretenden hacer creer son las aguas hervidas de las ciudades porque no tenemos sistemas de procesamiento de aguas hervidas eso cuesta miles de millones de dólares entonces hay que tener esas cosas claras jóvenes porque son discursos que calan muy fácilmente en la juventud Radindranath Tagore el poeta hindú que le puso Mahatma alma grande a Gandhi decía no basta querer hay que saber el camino y el voluntarismo muchas veces produce más daño que la mala fe voluntarismo incompetente y como se revierten las cosas hoy los grupos que apoyaron a tantos genocidas sus medios de comunicación sus adláteres frecuentemente son los que nos hablan de derechos humanos saben que ya nadie va a aguantar las botas de las dictaduras en nuestra América y por ello inventan medios más sutiles para tratar de desgastar y desestabilizar a nuestros gobiernos instancias supuestamente derechos humanos se han convertido en instrumentos políticos de persecución de gobiernos progresistas instancias dominadas por países hegemónicos por el ONG más infantil o mal intencionado y por el gran capital especialmente aquel que está detrás de los negocios dedicados a la comunicación un ejemplo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vean de dónde vienen y dónde van los miembros vienen de las ONGs y van a las ONGs y eso nos dan cátedra de Derechos Humanos y las contradicciones son terribles cómo es posible que la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se encuentre en un país que no es estado parte del sistema interamericano de Derechos Humanos porque no ha firmado la Convención Interamericana de Derechos Humanos y de hecho no ha firmado ningún instrumento interamericano de Derechos Humanos pero ahí está la sede de la Comisión Interamericana en Washington ¿cómo es posible que la CIDH la Comisión Interamericana se financie casi en su totalidad por los países que no han ratificado la Convención es decir pagan para controlar a los demás para ellos no es vinculante lo que dice la CIDH para nosotros sí porque hemos firmado la Convención Interamericana pero ellos son las que la financian pagan para controlar a los demás ahora que nuestros países están en una importante proporción dirigidos por gobiernos de enorme legitimidad ahora que hay un verdadero cambio de época en América Latina esos gobiernos democráticos se los tratan muchas veces peor que a los regímenes dictatoriales y paradójicamente son acusados y denostados por los grupos que antes de manera velada o pública apuntalaron a esas dictaduras que no tuvieron ningún respeto por los derechos humanos bastaría recordar tan solo el rol de Diario El Mercurio de Chile en el golpe de estado contra Salvador Allende revisen la historia y esos son los que ahora van a Washington a denunciarnos a nosotros de atentado a los derechos humanos ciertos medios de comunicación Ecuador como parte del sistema interamericano de derechos humanos siempre estará dispuesto a defenderlos y a cumplir con sus obligaciones pero no permitirá más que se socave su soberanía y que simples burocracias intenten ponerse por encima de nuestros estados tampoco seguiremos siendo tontos útiles de nadie la sede de la comisión interamericana tendrá que ir a un país signatario a la convención pues algo elemental imagínense que la sede de la que se yo de la unión europea esté en siria es absurdo si me explico pero eso es lo que pasa con con la comisión interamericana de derechos humanos y esto es aceptado ya por costumbre hagamos las piruetas que hagamos para justificar lo injustificable que la comisión interamericana sea financiada y esté en un país que no ha ratificado el pacto de San José solo tiene un nombre neocolonialismo y Ecuador no está dispuesto a ser colonia de nadie mucho de lo que hemos dicho sobre CDH lo podemos decir sobre la OEA como se puede sostener la irracionalidad de que la sede de la organización de Estados Americanos esté en el país del bloqueo criminal contra Cuba bloqueo que incumple abiertamente la carta interamericana fundacional de la OEA y que ha sido condenado nada menos que 22 veces por la asamblea de las Naciones Unidas la última de ellas la semana pasada con 188 votos a favor y solo dos en contra Estados Unidos e Israel el bloqueo constituye sin lugar a dudas el mayor atropello al derecho internacional al derecho interamericano y a los derechos humanos en nuestro continente pero no se hace nada cabría preguntarse también para qué tener la OEA Organización de Estados Americanos si no podemos tener una postura definitiva regional sobre problemas tan cruciales como el de las Islas Malvinas islas tomadas por la fuerza a Argentina en el siglo XIX colonia británica al frente de las costas latinoamericanas y a más de 11.000 kilómetros de Londres las Malvinas queridos chicos no solo son argentinas son latinoamericanas y verán que con este grave problema de espionaje no pasa absolutamente nada imagínense por un instante si el espionaje lo hubiera hecho Ecuador lo hubiera hecho China Rusia Cuba Venezuela ya seríamos criminales a la Corte Internacional de la Haya etc verán que no pasa absolutamente nada al mundo no lo rige la justicia lo rige la conveniencia del más fuerte y es uno de los grandes desafíos cambiar esa situación pero insisto Ecuador no aceptará más descarados neocolonialismos no podemos conectar esta clase de situaciones felizmente ya se están buscando alternativas ustedes saben que en América Latina al menos latinoamericanos lo saben se ha creado una SUR CELAC que esperamos que pronto puedan construir instancias derechos humanos de solución de conflictos nuestras en base a la justicia no en base a la fuerza y hay otros problemas sumamente serios estos obstáculos al interior y al exterior del país otras formas más sutiles de neocolonialismo disfrazados de civilización derecho internacional etc otro atentado a la soberanía de nuestros estados lo constituyen los tratados de protección recíproca de inversiones donde aunque no lo crean el capital tiene más derechos que los seres humanos si ustedes como gobierno estado atentan contra los derechos humanos una persona para ir a la corte interamericana en San José de Costa Rica tienen que agotar todas las instancias judiciales del respectivo país pero una transnacional directamente puede llevar al estado a un centro de arbitraje eso es otro reflejo del imperio del capital y un ejemplo de estos abusos es el caso Chevron que probablemente ustedes conozcan la tercera compañía más grande de Estados Unidos la cual compró la petrolera Texaco que operó en Ecuador hasta 1992 Chevron fue demandada hace aproximadamente 20 años por comunidades indígenas afectadas por la contaminación de Texaco comprada por Chevron tratándose de un juicio estrictamente privado comunidades indígenas versus Chevron Texaco Chevron se pasó luchando la década pasada para que no se la juzgue en Nueva York sede de la compañía sino donde supuestamente se había cometido la inflexión en Ecuador si ustedes ven los escritos que las cortes ecuatorianas tienen la capacidad para juzgar que son transparentes equitativas etcétera pero como perdió como no pudo comprar a las cortes ecuatorianas ahora dice exactamente lo contrario que todo es corrupción etcétera y como retaliación a que perdió su juicio además de una campaña mundial de desprestigio contra Ecuador nos demanda en el centro de arbitraje de la Haya al Ecuador que nada tiene que ver con el juicio privado como Estado no tenemos que ver con un juicio entre privados como que si ustedes demanden una empresa aquí en Poitiers y la empresa demanda un centro de arbitraje al gobierno francés no tiene sentido pero se declara competente el tribunal nos demanda invocando el tratado de protección recíproca de inversiones con Estados Unidos pero en primer lugar estos tratados no aplican para un juicio entre privados y en segundo lugar lo más grave Chevron Texaco Texaco dejó de operar en el país en 1992 y el tratado con Estados Unidos recién entró en vigencia en 1997 es decir están aplicando retroactivamente el tratado lo cual si un juez hiciera una barbaridad así en una corte nacional estaría preso por corrupto pero esos son los tribunales internacionales a lo que se tiene que enfrentar nuestro país por eso ya hay investigaciones de gente honesta como Cecilia Oliver del centro del observatorio europeo un centro se llama centro observatorio europeo algo así que se llama la injusticia como negocio denunciando esta clase de tratados donde todo está en función de las transnacionales son cosas hechas para defender al gran capital además les insisto no es un juicio nuestro pero Chevron es culpable es inocultable la verdad los invito a cualquiera de ustedes a visitar el país los llevamos nosotros le provemos el transporte para que vaya a meter la mano en las piscinas de petróleo que 30 años después todavía subsisten dejadas por Chevron Texaco y sacar la mano negra la mano sucia de Chevron inocultable así es la prepotencia de esta gente es más Chevron denunció y se está llevando a cabo el juicio en Estados Unidos a los abogados de los demandantes los acusa de fraude su principal testigo un juez corrupto ecuatoriano al cual están pagando 10 mil dólares mensuales y llevaron a él su familia y la familia de su hijo a vivir en Estados Unidos y ese es el testigo clave y ese juicio esa pantomima se está llevando a cabo en Estados Unidos ¿cuál es la realidad? que estos tratados de protección recíproca de inversiones impuestos en los 90 en plena noche neoliberal son atentados a la soberanía de nuestros países además de existir multimillonarios negocios alrededor de todos estos conflictos pero el desafío latinoamericano queridos jóvenes liberarse del imperio del capital son también desafíos mundiales lo que hemos visto a nivel planetario en las últimas décadas es un absoluto predominio del capital particularmente del capital financiero sobre los seres humanos sobre la naturaleza sobre las naciones ahora el mundo entero es el que está sufriendo las consecuencias de la falta de control de los mercados financieros desde un punto de vista más estructural estamos sufriendo las consecuencias de haber convertido a nuestras sociedades en sociedades de mercado es decir donde comunidades vidas personas son sometidos a los caprichos de la entelequia llamada mercado son convertidos en una mercancía más y haber perdido así nuestra calidad de sociedades con mercado es decir donde la acción colectiva la sociedad pueda regular y controlar el mercado para que rinda los frutos socialmente deseados y las consecuencias están a la vista sobre todo en la crisis que están sufriendo en Europa pensar que esto se va a solucionar tan solo inyectando billones de dólares al sector financiero sin cambios sustanciales en el sistema es ingenuo como ingenuo es creer que se trata de un problema puramente técnico se trata de un problema político el gran desafío mundial es que los ciudadanos y las sociedades retomen el control sobre los mercados y los capitales el mercado bien utilizado queridos jóvenes puede ser un gran ciervo pero tengan la seguridad que siempre va a ser un pésimo amo mañana profundizaré en aspectos técnicos de la crisis europea en la Universidad de la Sorbona ya que los latinoamericanos somos expertos en crisis no por iluminados sino porque la hemos sufrido todas y todas la hemos enfrentado muy mal porque siempre todo se ha hecho en función del capital queridos jóvenes queridos amigos como economista les puedo decir que el más grave daño que se le ha ocasionado a la economía es quitarle su membrete y naturaleza original de economía política que bueno que ustedes estudien ciencias políticas y ojalá tal vez con un poco de economía que bien utilizada si no sirve para resolver problemas cuando no es pura ideología disfrazada de ciencia qué bueno que estudien ciencias políticas para que entiendan que detrás de todas las medidas no existe ciencia medidas económicas existe poder y que política es la forma como una sociedad toma racionalmente sus decisiones pero dadas las relaciones de poder nos han hecho creer que todo es un asunto técnico disfrazando ideología como ciencia y al hacer abstracción de las relaciones de poder nos han convertido a los economistas parafraseando ese gran economista John Kenneth Galbraith en inútiles para servir al ser humano principio y fin de la economía pero bastante útiles para los poderes y paradigmas dominantes en lo personal queridos chicos pocas cosas me molestan más que los análisis que pretenden ser técnicos y lo único que esconden es un insoportable simplismo asumiendo un mundo en un vacío de fuerzas haciendo abstracción de cuestiones tan fundamentales como poder ciencia y tecnología medio ambiente de cultura estamos en un mundo que avanza tan vertiginosamente que cada vez que tengo la respuesta me cambian las preguntas por lo que no he pretendido con esta intervención dictar una cátedra de principios o conclusiones inmutables sino tan solo exponer algunos puntos que considero necesarios para el análisis de nuestro momento histórico y para los desafíos que enfrenta nuestra América y el mundo para el desarrollo hay muchas condiciones necesarias pero ninguna suficiente el cambio en las relaciones de poder es una condición necesaria pero podemos tener los estados más populares la mayor equidad y vivir igualmente pobres igualmente miserables hay otros factores sumamente importantes necesarios también para el desarrollo como el cambio cultural el rol de la ciencia y tecnología pero esto hablaré 37ª conferencia general de la UNESCO el día jueves me parece que es ¿no? ok si les puedo afirmar con seguridad que el orden mundial no solo es injusto es inmoral los dobles estándares cunden por doquier y se quiere sostener hasta las más aberrantes irracionalidades todo como mencioné en función del capital no pretendemos cambiar esta situación desde Ecuador o de nuestra América probablemente si la cambiarán ustedes los ciudadanos indignados del primer mundo pero al menos debemos defender a nuestros pueblos de estos poderes poner en nuestras naciones al ser humano sobre el capital evitar que nuestras democracias sean restringidas o abiertamente ficticias y mantener nuestras soberanías y para ello sobre todo ustedes queridos estudiantes latinoamericanos la patria grande ya no es solo un ideal de Simón Bolívar de nuestros libertadores es una necesidad para resistir el inmoral orden mundial para liberarnos del neocolonialismo muchas gracias aplausos 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 a continuación se abre una sesión de preguntas al señor presidente de la república al economista Rafael Correa Delgado el profesor Olivier Dabén se encargará de moderar este debate muchas gracias bueno muchas gracias señor presidente por esa magnífica intervención tenemos muchas preguntas yo quiero antes que todo aprovechar de mi posición de moderador para hacer la primera pregunta ya que usted se refirió a muchos indicadores yo también estaba leyendo en los últimos días el informe 2013 del latino barómetro y ahí encontré cuatro datos sobresalientes que quiero mencionar usted mencionó que Ecuador es el segundo país de América Latina donde más ha aumentado el apoyo a la democracia pero después también sabe que es el segundo país de América Latina con mayor apoyo al gobierno imagen de progreso 77% es el primer país en el continente los ecuatorianos creen que el país está progresando me encargo de eso satisfacción con la vida satisfacción con la vida 76% es el primer país para la percepción de la igualdad 58% de la población cree que la distribución del ingreso es justa en resumen señor presidente tiene un pueblo feliz con la sensación de vivir en un país que está progresando económico y socialmente apoyando con mucho entusiasmo al gobierno y a la democracia yo me imagino que esto tenía una pregunta muy básica dado esos datos que realmente me imagino que debe ser motivo de mucha satisfacción pues la pregunta la pregunta la pregunta no la pregunta mi pregunta es muy simple ya que le ha ido tan bien que más le queda por hacer o sea que desafíos para su último mandato en pocas palabras bueno el imperativo moral querido joven el imperativo moral no solo del Ecuador del mundo es vencer la pobreza nos hablan de libertad de democracia que libertad tiene un obrero que la diferencia es entre morirse de hambre o aceptar la explotación laboral entonces el imperativo moral vencer la pobreza y les insisto ¿por qué moral? ya no solo técnico ¿por qué moral? porque por primera vez en historia y la humanidad la pobreza no es fruto de escasez de recursos de problemas naturales es fruto de sistemas excluyentes con la producción del Ecuador actual estamos en más de 90 mil millones de dólares de PIB repartiendo más igualitariamente el ingreso se acaba la pobreza con la producción actual creciendo cero es un problema de distribución por supuesto también hay que seguir creciendo y buen crecimiento no todo crecimiento es bueno no quiero esplayarme en eso pero el primer imperativo moral vencer la pobreza en función de eso giran todas las políticas del gobierno pero de ahí se deriva por ejemplo el cambio en la matriz productiva de lo que estamos hablando mucho ustedes escucharán una de las críticas correa extractivista porque quiere explotar más petróleo o sea algunos creen que por ejemplo para superar la economía agroexportadora que también es nociva tenemos que dejar de exportar banano o sea con eso no vamos a morir de hambre no superar la economía extractivista es movilizar esos recursos del petróleo de la minería que gracias a Dios tenemos para becas para talento humano para el sector servicio el sector conocimiento para la industria para buena agricultura y eso es exactamente lo que estamos haciendo eso es lo que llamamos diversificación de la matriz productiva vengo de Rusia ¿no? venemos bananos flores camarones que lindo ahora pronto podamos vender satélites ese es el desarrollo no solo eso cuidado no estoy cayendo en lugares comunes el consumismo materialismo pero es ciencia tecnología nuestro desafío si es pasar a una sociedad a la única economía que se basa en recursos ilimitados que es la economía del conocimiento la economía de las ideas que se basa en el talento humano fin de la producción y también medio de producción pero es un derecho ¿no? educación conocimiento es derecho pero a su vez repercute en mejorar capacidades productivas entonces desafío el imperativo moral vence la pobreza mientras hay un solo pobre será demasiado y como corolario de esto básicamente la diversificación de la matriz productiva por ejemplo lo que habíamos hablado en energía Ecuador tenía una matriz de energía eléctrica tremendamente nociva del 100% de energía 40% era de origen hidráulico renovable limpia cerca de un 50% de origen térmico quemábamos combustible que además importábamos y el 10% importado gastamos más de mil millones de dólares en importar energía en el 2016 vamos a ser exportadores de energía y vamos a tener la matriz energética eléctrica más eficiente y limpia del planeta con 93% de energía de origen hidráulico renovable limpia etc eso es parte sustancial de esto que les hablo matriz productiva gracias señor presidente vamos a dar la palabra a los estudiantes que se están muriendo de ganas de hacer preguntas vamos a empezar con Joshua paternida donde está Joshua estudiante venezolano Joshua por favor donde está micrófono mi pregunta era más que todo respecto a la democracia participativa en las iniciativas de democracia participativa hechas en Ecuador ¿cómo se diferencian estas de aquellas llevadas a cabo en países como Brasil o Venezuela? ¿y cómo se puede ver el modelo ecuatoriano con respecto a la conciliación democrática en otros países en América Latina? la segunda parte no te entendí bien la diferencia de la democracia ecuatoriana no ¿cómo podemos ver este ejemplo ecuatoriano y cómo puede aportar para otros países en América Latina en consolidación democrática? mira nosotros no tenemos ejemplo de nada pero que nadie se engañe América Latina no ha tenido democracia ha tenido elecciones y para eso sí éramos los campeones porque se elegía hasta el profesor si nos quedaba el profesor mayoría gana fuera el profesor así es y eso se creía que era democracia esas son elecciones para que funcione la democracia va a haber institucionalidad va a haber reglas claras preestablecidas que nadie puede cambiar durante el transcurso del partido si ustedes quieren ¿no? y va a haber democracia real pues entonces América Latina ni siquiera ha tenido en mi criterio democracia formal hemos tenido bastantes elecciones en los últimos años antes ni eso tenía y nunca hemos tenido democracia real que es la de igualdad de oportunidades las condiciones dignas de vida para toda la población entonces sin creernos ejemplos para nadie eso es lo que tiene que alcanzar América Latina y creo que hemos avanzado mucho en Ecuador y dentro de eso está la democracia participativa por ejemplo hemos tenido tres consultas populares ganadas ¿no? consultando al pueblo ecuatoriano la nueva constitución en el 2008 fue un proceso tremendamente participativo más de 3.000 grupos fueron a la sede de la asamblea a presentar sus propuestas eso reemplazaba la constitución neoliberal del 1998 que fue hecha en un cuartel militar por gente elegida por el pueblo pero que nunca dio cabida al pueblo la constitución del 2008 fue abierta elegido los asambleístas popularmente abierta a más de 3.000 organizaciones sociales y después puesta a consideración del pueblo ecuatoriano en referéndum y aprobada por el pueblo ecuatoriano entonces tenemos mucha participación de la ciudadanía tenemos la socialización de las leyes que son mandatos legales constitucionales toda ley debe ser socializada consulta previa la rendición de cuenta de todos los ministros de todas las autoridades del mismo presidente tenemos medidas para potenciar género etcétera muy fuertes por ejemplo estricta equidad de género en las elecciones sepan ustedes que la asamblea allá se llama asamblea del congreso ecuatoriano el que mayor proporción de mujeres tiene y mi partido yo les decía que sacamos 100 asambleistas de 137 exactamente 50 hombres 50 mujeres estricta equidad de género es la asamblea más joven del mundo en promedio damos también mucho espacio a los jóvenes tenemos la única corte nacional de justicia con estricta equidad de género creo que son 32 los miembros 16 hombres 16 mujeres entonces todo esto configura la democracia participativa y por supuesto mientras más participación haya mejor pero cuidado algunos piensan también que democracia participativa es preguntar a todo el mundo y al final no decir nada hay que también saber tomar decisiones gracias ahora tenemos a Juan Camilo Macías Gómez que es estudiante colombiano Juan Camilo es típicamente ecuatoriano es típicamente colombiano pero no pues yo soy un profesor que está acá como latino balcánico y como colombiano en primer lugar yo le quiero preguntar el concepto de deuda ilegítima usted como le definiría deuda ilegítima y que que le dispone de daría a los países europeos para salir de la crisis de la deuda en segundo lugar la constitución del Ecuador garantiza el derecho al don vivir o al sumar cautelio usted piensa que el sumar deuda ilegítima es un concepto esportable a nivel latinoamericano y a nivel mundial y la tercera pregunta que le tenía era porque Ecuador se mantiene con el dólar y no ha vuelto a sucio a hacer una buena cosa gracias la más corta al menos queda legítima deuda que rompió la ley y la legitimidad que era legitimidad que sirva que sean adquiridas por gobiernos con legitimidad democrática y en beneficio de sus pueblos pero por ejemplo la crisis de la deuda de la que no hablé de los años de inicio de los años 80 mucha de esa deuda fue adquirida por dictaduras militares y para armamento y bajo la supuesta estrategia del endeudamiento agresivo era un buen negocio endeudarse porque supuestamente acuerda al Fondo Monetario Banco Mundial nos sobraban proyectos rentables que nos servirían para desarrollarnos y nos darían capacidad para pagar la deuda ¿cuál era la realidad? que había exceso de liquidez en los mercados financieros por los petrodólares la guerra del Yom Kippur que había hecho saltar el precio del petróleo y tenía necesidad de colocar esos dólares eso es deuda legítima una dictadura para armamento y por ejemplo las sucesivas renegociaciones de esa deuda donde pese a que durante los años 80 América Latina transfirió cerca de 200 mil millones de dólares netos al primer mundo por pago de deuda calcula más o menos que es el triple actualmente eso en términos en valores actuales se duplicó pues la deuda externa latinoamericana por capitalización de intereses por las malas renegociaciones se hicieron bonos que los tenedores compraban a 35% de su valor nominal en el mercado pero cuando renegociamos renegociamos al 100% y si lo compramos al 90% cuál era la publicidad logramos 10% de descuento no, estamos pagando el triple porque en el mercado eso se compraba a la tercera parte todo eso es deuda ilegítima en general deuda adquirida por gobierno sin legitimidad democrática y que no benefició a nuestros pueblos o abiertamente rompía la ley sugerencias para la crisis de deuda en Europa decía los latinoamericanos somos expertos en crisis y yo veo con mucho temor que están haciendo lo mismo que nosotros hicimos y en el fondo no es asunto técnico es asunto político lo que quieren es que se pague la deuda a los bancos privados el paquete de ajuste a Chipre Grecia todas son cosas que no sabemos de memoria y es la antítesis de lo que técnicamente se requiere para reactivar la economía pero por supuesto se quiere proteger ciertos intereses entonces el problema es político sobre el suma causa el suma causa es un término de nuestros pueblos ancestrales son palabras indígenas suma buen causa y vida buen vivir es también tradición de los pueblos aymara que dice bueno no se trata de acumular más tener cada día más se trata de vivir en armonía con la naturaleza con los otros seres humanos esto es un proceso en construcción no es que hay una definición última pero si hay condición necesaria también para eso y ese es uno de los errores que se cometen al menos en mi criterio y lo que yo voy a sostener en mi país es que no puede haber suma causa si no hemos satisfecho necesidades de base o sea hablar de buen vivir cuando la gente no tiene agua potable no tiene escuela es un absurdo pero algunos creen que ese es el buen vivir vivir como Tarzán y Jen en la selva bueno ellos pueden escoger esa forma pero no nos lo impongan al resto y son estereotipos no, nuestro pueblo es indígena el guarani tiene que dedicarse a la caza y a la pesca no puede ser ingeniero nuclear son estereotipos que esconden la peor forma de racismo dense cuenta de eso queridos chicos ok entonces suma causa es un proyecto en construcción lo que es claro es que lo que la noción de desarrollo occidente no es sostenible si todos viviéramos como los parisinos como la gente Poitier Latinoamérica China India se enterarían cinco planetas no alcanzarían los recursos aquí también es importante el rol que puede jugar ciencia y tecnología pero es claro que se tiene que buscar otra noción de desarrollo que supere la acumulación el materialismo y busque más armonías con la naturaleza y con el resto de seres humanos pero hablar de todo eso con pobreza con miseria es un absurdo la condición de base es superar la miseria no sé si me explico adecuadamente ok y porque el dólar lo mantengo yo soy un crítico de la dolarización pero en economía hay cosas que son fáciles de hacer y muy difíciles de hacer pon un subsidio todo el mundo va a estar contento quítalo se cae el gobierno ¿verdad? entonces o sea es una contradicción si usted no está de acuerdo ¿por qué la sostiene? porque el costo de salida es muy alto o sea tú puedes soportar un dueño de casa insoportable que te viene a reclamar todos los días pero para mayor costo para ti es buscar otra casa así me explico cambiarte los muebles mayor costo pagar mudanza etcétera no quise poner el ejemplo que siempre pongo pero o sea pero si critica a su mujer ¿por qué no se divorcia? porque prefiero aguantar a una mujer medio fastidiosa perdón es sexista no es sexista bueno pongámoslo contrario si critica a su esposo ¿por qué no se divorcia? porque prefiero aguantar a mi esposo fastidioso que el costo de divorciarme destruir un hogar ¿se me explico? tú puedes estar inconforme con algo pero el costo de salida puede ser mucho más alto eso es la dolarización salir del dólar puede causar un caos económico y social entonces el costo es muy alto jamás yo hubiera adoptado el dólar o sea la moneda como lo dije es el principal mecanismo de coordinación social pero una vez que tenemos el dólar salir de la dolarización puede quebrar al país una de las opciones es que y que yo creo que es altamente deseable es que en el mediano plazo la región adopte una moneda común como la europea entonces podría ser unas alternativas para salir de la dolarización sin tanto trauma en estos momentos es imposible salir colapsaría el país gracias ahora tenemos a Maximiliano de Lini otro estudiante colombiano buenas noches presidente Correa es un placer tenerlo acá y yo solo tengo una pregunta observando que el conflicto armado colombiano ha sido un problema en zonas ecuatorianas y en otros países ¿cree usted que es necesario cambiar la política de seguridad regional? y si sí ¿cómo? bueno tenemos el consejo de defensa en UNASUR estamos coordinando la política de defensa lo cual es algo muy bueno y hemos avanzado del 2008 hasta acá cinco años más de lo que avanzó la Unión Europea en este sentido en varias décadas sin embargo el conflicto colombiano tiene especificidades muy particulares tiene muchas especificidades primero es el único conflicto de esa especie en América Latina que subsiste segundo tiene ya 50 años o sea es un completo absurdo ya se perdieron los objetivos originarios sinceramente yo creo que no hay solución militar ese conflicto entonces creo que con todo respeto pues el presidente Santos está haciendo lo correcto buscar el diálogo sin claudicar pero para que pongan las armas esos grupos armados entonces eso es la respuesta con respecto al conflicto colombiano que nos perjudica grandemente nosotros en la frontera norte tú sabes que hay partes donde el estado ecuatoriano el estado colombiano no puede entrar nosotros necesitamos 11 mil policías y militares para cuidar esa zona muchas veces tenemos incursiones tenemos muertos etcétera hace poco avaliaron un helicóptero ecuatoriano y eso nos cuesta más de 120 millones de dólares anuales si tuviéramos una frontera como la peruana nos costaría 10 veces menos pero más allá del costo en dólares el costo en vida en sufrimiento en sangre que ha tenido Colombia y en parte Ecuador creo que eso solo se va a solucionar como lo está haciendo el presidente Santos con conversaciones de paz y si puede haber un pronunciamiento claro de toda Sudamérica que no se aceptarán en el siglo XXI más de estas formas de tratar de lograr justicia que yo te digo hace rato perdió su objetivo originario esa lucha pero dejar muy sentado como sucedió el 30 de septiembre del 2010 cuando yo sufrió un golpe de Estado una sur en seguida se reunió y dijo jamás vamos a aceptar un gobierno ilegítimo y se acabaron las intentonas un pronunciamiento así de fuerte tiene que ver con todas estas insurrecciones armadas que pierden sentido en el siglo XXI cuando hay otras alternativas el voto popular etcétera y que ha costado tanta sangre a Colombia Damian la última Damian Larroquet que es profesor francés Buenas tardes señor presidente quisiera evocar con todo respeto el caso bueno supimos que usted bueno con el caso el universo su país fue duramente criticado por la señora Catalonia Botero relatora especial para la libertad de expresión de la CIDH quisiera saber lo que usted opina el trabajo realizado por esa relatoría especial que supuestamente goza de una gran legitimidad internacional muchísimas gracias entre ellos entre la gallada América Latina te aseguro que no goza de ninguna legitimidad para ponerte un ejemplo la Comisión Interamericana tiene ocho relatorías discapacitados mujeres niños adolescentes pueblos indígenas la única con informe propio y financiamiento propio es la relatoría de libertad de expresión es que la libertad de expresión es un derecho que tiene supremacía sobre los demás derechos o es que por casualidad atrás está el capital de los medios de los negocios de la comunicación es una gran farsa ya no se engañan hay que hablar claro en estas cosas se defienden interés la CIDH y su relatoría están totalmente dominadas por Estados Unidos por la noción anglosajona de libre empresa de libre prensa que en verdad es libre empresa ¿verdad? por el energismo del cual van y vienen esa gente y por el capital detrás de los medios de comunicación tú has mencionado el caso del universo el universo me acusó de criminal de lesa humanidad de acuerdo a la constitución tenía que rectificar nunca lo hicieron de caprichoso les puse un juicio se los gané atentado a la libertad de expresión y si notas Chevron tiene exactamente la misma estrategia que el universo y si escarbas un poquito más los abogados de el universo tenemos pruebas lo he mostrado al país asesoran a Chevron entonces cuando tú tienes un caso si te pones a expulgar vas a encontrar una coma de más etcétera te armó un escándalo y todo es todo es entonces corrupto no hay independencia de la justicia no han demostrado absolutamente nada perdieron en las cortes porque eran culpables porque no quisieron rectificar una acusación temeraria ¿sabes lo que decirle un presidente criminal de lesa humanidad que ha ordenado disparar contra un hospital lleno de civiles y tonterías? entonces el caso del universo es el más fiel ejemplo de cómo el capital se cree impune se cree por sobre las leyes perdieron un juicio entonces todo es corrupto ya no hay independencia de las cortes etcétera y tienen sus tetas de ferros internacionales como la relatoría de la libertad de expresión ¿no? que están para eso entre ellos tienen fundamedios la fundación creada por los dueños de los medios de comunicación para denunciar a cada rato al gobierno atentado a la libertad de expresión o sea la mujer de un periodista le pone un juicio de divorcio y también atentado a la libertad de expresión porque tiene un juicio un periodista entonces crearon esta fundación la otra vez casi matan a una periodista de Telesur la golpearon la amenazaron de muerte la patearon la insultaron en Ecuador María Elena Rodríguez no dijo absolutamente nada de fundamedios pero si le ponen un juicio a un periodista acudiendo a la ley mira lo que está pasando en Inglaterra vamos a ver se la llevan a la Comisión Interamericana de Hechos Humanos entonces atentado a la libertad de expresión son tonterías o sea se creen por encima de la ley entiendan ustedes que el poder mediático en América Latina ha hecho cosas terribles te voy a leer una cosa si me permites yo estoy a la bola cristal del siglo XXI para que ojalá también lo lleve a la Comisión Interamericana de Hechos Humanos mira refiriéndose a diario a un diario de Latinoamérica viola a diario las más elementales nociones de la objetividad y de la ética periodísticas silencia y manipula la información deforma los hechos abre sus páginas a las mentiras y calumnias que puedan dañar al adversario a la vez que en todo el grupo de medios se despide o intimida a los periodistas independientes y se recurre a las insidias y golpes bajos de los peores paquines que viven del amarillismo y el escándalo ¿quién dijo esto? Rafael Correa Evo Morales Hugo Chávez lo dijo Vargas Llosa ya cuando el diario El Comercio de Lima apoyó a Keiko Fujimori y el otro apoyaba a Lucio Gutiérrez ¿qué hizo pues Catalina Botero con tanta legitimidad sobre él? absolutamente nada están para defender los negocios dedicados a la comunicación y este es el problema negocios con fines de lucro proveyendo un derecho la información no hay que tener miedo de hablar de estas cosas y una de las peores prensas del mundo queridos jóvenes la prensa latinoamericana altamente corrompida y que nadie se engañe de que se inventó la imprenta la libertad de prensa no es otra cosa que el dueño de la imprenta que la voluntad del dueño de la imprenta y vaya vean quiénes son los dueños de los medios de comunicación en Ecuador y en América Latina muchas gracias muchas gracias muchas gracias señor presidente por toda su disponibilidad y amabilidad por esta extraordinaria conferencia y finalizamos la conferencia de hoy y a continuación vamos a una firma para el libro de oro de la edición muchas gracias aplausos gracias aplausos gracias 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 muchas gracias muchas gracias tengo un orgullo tenerla acá gracias 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 señor presidente gracias 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 gracias